Gracias a la tecnología, hay un avance en mi educación. En las profundidades de los océanos, comenzando en la Florida, la fibra óptica Pacific Caribbean Cable System atraviesa por 6.000 kilómetros varias islas, las costas colombianas y Panamá, para topar tierra en el puerto de Manta y conectar al Ecuador con la mayor velocidad que hoy se ofrece en el mundo digital. Un cable submarino que, a diferencia de todos los otros cables, es dedicado, tiene un par de hilos dedicados para Ecuador. Estamos llegando ya a tener en Ecuador el Internet del primer mundo. Permite justamente este cable, es incrementar en 200 veces la capacidad que hoy tiene el Ecuador de tráfico internacional de Internet. Con lo cual es un tráfico espectacular, con una velocidad de 80 terabits por segundo. Millones de datos que circulan por Internet entran y salen de Ecuador al instante. Este cable tiene un terminal exclusivo para nuestro país, que se compone de dos fibras de vidrio por las cuales viaja la luz llevando la información. Sorprendentemente, cada fibra tiene el grosor de un cabello humano. Es de una confiabilidad brutal. Lo mejor que hay en el mundo lo tenemos justamente en el Ecuador. Esto se va a traducir en un mucho mejor ancho de banda, con un precio mucho más adecuado. Va a permitir que el Ecuador se dedique a crear productos, a crear software, a poder venderlo. Una vía de comunicación, de comercio. El cable húmedo de fibra óptica permite usar al máximo la velocidad 4G de las tres operadoras de teléfonos móviles, al igual que el Internet fijo. Es parte de la política pública en telecomunicaciones, que incluye la creación de infocentros para educar a la sociedad. El nuevo cable PCSS, por supuesto, abre las oportunidades para tener mayor conectividad. Estamos en un plan muy agresivo, conjuntamente en coordinación con el señor vicepresidente de la República, de tener un Internet social. La fibra óptica en el Ecuador está revolucionando la conectividad. Yo en este infocentro enseño a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a formar parte de este fascinante mundo de la tecnología. Tenemos computadoras gratis para hacer los deberes, Internet gratis, para navegar sobre el mundo. Aquí yo voy a aprender todo lo que es de la computadora, todo lo moderno que hay. Yo creo que a mi edad no ha de ser un obstáculo para aprender, ¿no? A teclear, a coger el mouse y a saber a dónde van las flechitas, porque antes yo no sabía. Tenemos para comunicarnos, ya sabemos, gracias a este infocentro. Me están abriendo muchos caminos para prepararme y especializarme para un futuro en la carrera que yo quiero ser. Una correlación muy directa entre la penetración de Internet y el crecimiento del Producto Interno Bruto del país y el crecimiento de empleo. Este ecosistema informático se completa con los dos data centers en Guayaquil y Quito, que entrarán a funcionar en pocos meses. Megacentros digitales que almacenarán miles de millones de datos que serán procesados a la velocidad de la luz. Un servicio público como el agua, la electricidad o el teléfono que el Estado ofrecerá para que los usuarios utilicen la llamada nube digital. Todos los servicios van a estar en la nube, en un concepto de cloud computing que se llama, y eso nosotros lo vamos a proveer a través de los data centers. Estamos hablando de más de 2.700 cámaras que tenemos ya implementadas y desplegadas a nivel de todo el país. ¿Pero qué necesitamos para tener activadas estas cámaras? Pues obviamente la conectividad. Nos provee principalmente la CNT, mayor tecnología, mayor seguridad. Un cambio profundo de la matriz productiva. Ahora, y gracias a la empresa privada ecuatoriana, apoyada por el gobierno, tenemos un cable submarino de última tecnología. Poder masificar el acceso a la tecnología, porque de ahí viene directamente un abaratamiento de los precios y por tanto una disminución de las barreras de entrada. Para producir más, producir mejor y por sobre todo, producir cosas nuevas. Nada de eso es posible si no tenemos conectividad y si no tenemos energía. Son dos condiciones esenciales para el desarrollo que ahora están disponibles. Esta visión social, económica y tecnológica del gobierno nacional impulsa al Ecuador productivo del nuevo milenio. En poco tiempo, las grandes metrópolis y los rincones más distantes de nuestro país estarán conectados al instante y unidos con todo el planeta. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.